Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, pues se reúnen en la mesa del Señor los pecadores. Nos reunimos con el Señor, pues para que vayamos dejando el pecado. Hoy el Señor muestra que eso era lo que Él hacía con sus discípulos. Jesús tenía un interés tan grande comer con los pecadores, pero con la intención de llamarlos, corregirlos y que le ayudaran en la misión. Pues eso hace Dios con cada uno de nosotros. Nos tiene que ir presentes en la Eucaristía para enseñarnos, corregirnos, para cambiar, dejar de pecar, para ayudarlo en esta misión que tiene como fin salvar a la humanidad. No hay nada imposible para Dios. Dios tiene poder y fuerza, pero desea que nosotros también le ayudemos. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía y no olviden celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, oramos, nos llenamos de la fuerza de Dios en esta Santa Eucaristía para pedirle en su infinito amor que nos haga cada día fuertes, que aleje de nosotros las distracciones, que nos haga reconocer nuestras faltas, pedirle el perdón y pedirle su gracia, que es su ayuda para evitar toda clase de mal. Ahora, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados, las mentiras, el egoísmo, la pereza, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad. Y arrepentidos decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial ternura los deseos de tu pueblo suplicante para que vea lo que tiene que poner por obra y tenga fortaleza para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos ahora, muy atentos, la palabra de Dios. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de Aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto del pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, queremos entender, no solamente con palabras o con conocimiento, sino con la verdad, que tú no solo existes para curar enfermedades, sino para quitar el pecado del mundo, quitar el pecado de aquel que lo rechaza. Pedimos, Espíritu Santo, que nos ilumine, nos guíes, nos inspires a poder comprender el plan de Dios, de que nosotros le sigamos, de que nosotros seamos vivo ejemplo de su Evangelio en el mundo. Amén. Queridos hermanos, lo que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, ya no es un milagro de la vida pública de Jesús. Ya es otra cosa distinta. Es ver que Jesús llama a los pecadores para que dejen de ser pecadores. y es una muestra de que Jesús no solamente ha venido a curar a los enfermos, a expulsar demonios. Incluso vemos que en aquellos que reciben ese tipo de milagros, pues lo primero que les dice Jesús es que son perdonados. Y lo que escuchamos en el día de hoy es Jesús invitando a los pecadores, uno, para evitarles una enfermedad como aquellos que ya han sido curados, y dos, por supuesto que una persona perdonada, una persona que entiende lo que significa vete y no vuelvas a pecar, es la persona con la que Dios cuenta para que le sirva, para que cumpla una misión, para que le ayude a Dios en la tarea. Y por eso ya sabemos quién es Mateo, un recaudador, ¿verdad? Dice aquí, pasaba por la orilla, hijo de Alfeo, Mateo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, sígueme. Un recaudador de impuestos, Mateo. Y aquel hombre se levantó y lo siguió. ¿Qué quiere este hombre? ¿Qué quiere Jesús? Hombre que deje de estar ahí sentado y robe a la gente. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Que dejes de ser egoísta, que dejes de ser malo con los demás, que dejes la pereza, que trabajes. Y dos, también quiero que me ayudes, quiero que me eches la mano, quiero que me ayudes a calmar la maldad en el mundo, y quizás ni calmarla, acabarla, destruirla de la vida, de muchas personas que sufren y pasan necesidad. Qué bien que nosotros hoy nos encontremos con este Evangelio, porque tenemos que entender que Jesús no está solamente para hacernos milagros, para hacernos favores, para que Dios me conceda lo que viene siempre a mi mente, lo que me satisface, lo que yo tanto deseo. No, que entendamos que Jesús viene, es porque quiere levantarnos de esa mesa de donde pecamos, de esa silla. Y quiere, por supuesto, contar con nosotros. La gente se va a escandalizar, se escandalizaron con Jesús, este come con pecadores. Mire el Padre, anda con pecadores. Mire el Padre en la cervecería. Mire el Padre en... Y a lo mejor si estaba en la cervecería, era a lo mejor porque estaba auxiliando a alguien, o estaba recibiendo algo. Y entonces lo malinterpretamos. Pues el mundo nos va a criticar, el mundo nos puede caer encima. Pero lo que nos importa a nosotros es dejarnos levantar por el Señor, es seguir al Señor, es salir de allí donde estás pecando, de donde estamos cometiendo errores, de donde estamos fallándole al Señor. Y dice el Evangelio al final, no son los sanos los que tienen necesidad de médico. Una persona que está sana y va al médico, ¿a qué va? Es porque quiere estar enfermo. Pero dice aquí el Señor, dice, no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Un enfermo sí busca del médico. Pues no busque cuando sea tarde. No busque cuando esté en un accidente y Dios quiera que no lo tenga. No busque cuando esté en agonía. Tenía tantos años sin ir a misa y me enfermé, y búsquenme al Padre para que me quite todo el peso de pecado que tengo encima, porque no me hace sentir mal la enfermedad, me hace sentir mal son los 20, los 15, los 5 años sin confesarme. No busquemos cuando sea tarde, busquemos al médico, porque podemos estar enfermos y sólo Él puede curarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por la Iglesia, para que cada día siga siendo testimonio de ese amor que tiene Cristo por los pecadores. Para convertirlos en santos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellos que son ocasión de pecado, que no quieren ver ojos bonitos en cara ajena, para que nosotros no nos dejemos guiar por lo que dicen los demás, sino nos dejemos guiar por Jesús que nos dice, ven y sígueme. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre bueno, nuestra oración, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecer ese pan y ese vino que nos da vida, fuerzas para seguir caminando detrás de Jesús. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino, Tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtengamos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Jesucristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad. Y para que llamados por ti de las tinieblas de tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. ¡Oh, sana en el cielo! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Oh, sana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. sea para siempre, bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios. San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. la paz de Cristo el Señor, la paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Miren todos, aquí está Jesucristo el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Amén. Gracias. Les invito, queridos hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Señor, te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. de allí sentados en silencio, damos gracias al Señor por la vida, por la fe. Gracias, Señor. Por la noche y por el día, por el agua y por el sol, por el trabajo y el descanso, por el frío y el calor, por la lucha y el dolor, por el amor y la alegría. Bendito seas, Señor, por la familia y los amigos, por el pan de cada día y porque a todos nos has hecho tus hijos. Bendito seas, Señor, porque a todos nos amas con amor de misericordia, porque perdonas nuestros pecados y porque cada día nos llamas a una vida mejor. El día de ayer ya pasó, el mañana está en tus manos. Tú nos das el día de hoy para emplearlo en tu amor y en el servicio a los hermanos. Ilumina, Señor, nuestro camino, acompáñanos, danos la fortaleza que necesitamos para recorrerlo hoy con alegría, ilusión, con optimismo. En silencio, demos gracias. 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 Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. que viva la Virgen, que va a Ciertlab. que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, Esposo de la Virgen, ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros Oremos Concédenos, Señor, en nosotros el Espíritu de tu caridad Para que alimentados con el pan del cielo Nos hagas concordes en la piedad Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, les acompañe siempre Con la alegría de que Dios es nuestra fuerza para seguir un buen camino Podemos irnos en paz Demos gracias a Dios Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Dios te bendiga Gracias por ver el camino Gracias por ver el camino